Música Bueno Palomillas, yo soy Mario Estrada, vocalista de Carcaje y esto es Moshpeed, conoce a tus músicos Música Mira, un futuro concreto es este, haber ya estado aquí en la Ciudad de México y poder regresar O sea, no nos queremos conformar con que ya venimos, ya logramos este pequeño sueño Pero queremos regresar, regresar próximamente, ahorita ya tenemos armado Guadalajara Que es el 31 de agosto, vamos a estar en Guadalajara, ya está todo listo Vamos a estar en las segundas jornadas de Música Libertaria Tenemos también una invitación muy seria para visitar lo que es Mexicali con Uncran Pops De Mexicali Y también tenemos muy buenas relaciones con camaradas de Hipogrifos en Ensenada Entonces queremos aventarnos, cerrar el año con Ensenada, Tijuana y Mexicali con Uncran Pops Y eso es un futuro concreto ya de la banda de continuar Y la neta, este, con nuestro nuevo guitarrista Jesús que nos ha imprimido muy Él siempre quiere estar componiendo, quiere estar sacando y nos ha obligado a componer a todos Y también a otro guitarrista Javier Buri, que fue la brea, lo ha puesto en cintura para que se, entonces No dudo que sigamos componiendo y que, no digo que ya, que lo vamos a hacer otro disco Pero, pero si no queremos este, desaprovechar ahorita como nos sentimos como banda Que yo siento, sinceramente, aunque, aunque la banda inicial fue genial y lo disfrutamos Pero ahorita yo siento que es la mejor alineación que ha tenido Kaká Eh, sinceramente así lo digo Por la unión que tenemos y todo Yo, entonces, ese sería nuestro, básicamente nuestro, nuestro futuro concreto En cinco años, mira, por lo menos Ya teniendo una gira internacional, aquí cerquita, donde tú quieras Pero, teniendo una gira internacional Tocando, este, así como este año Más veces, más presencia a nivel nacional Que es muy difícil para nosotros Pero no importa, eh, eh, forzarnos entre todos Y también la veo con, con nuestro nuevo guitarrista Que ya tenga su eliminador para su pedal Y que no dependa de las distorsiones de los amplis Que, porque le toca un Randa, un Mar, un Phil Marshall Y no, pues anda valiendo mal No encuentra, no respete el sonido del disco Por no tener un eliminador que Ay, tengo pa' todo, pa' celular, pa' todo Pero no pa' mi eliminador Entonces, así nos vemos en cinco años Me han dicho mucho de Manizales, en Colombia Este, tocaron, este, sedición, otras bandas mexicanas O sea, el padre, el padrino de, este, el síndrome Ha estado ya, han estado muchas bandas mexicanas Y nos han dicho que es un lugar, este Muy, muy grande para el punk rock Y ahí quisiéramos, quisiéramos tocar Hola, polla Hola, polla record Mira, sinceramente yo creo que el camino El camino para mejorar la escena nacional Es crecer los vínculos entre las mismas bandas Sin depender tanto de las productoras y de las organizadoras Sí, sí, siempre se va a depender de los productores y de los organizadores Pero si vamos generando los vínculos entre bandas Ya, este, para poder de cierta manera Compensar esa falta Esa falta económica Esa falta, este, en nuestro caso del transporte De las distancias Entonces, de esa manera, con esos vínculos Ir fomentando los proyectos ¿Para qué? Para yo, por ejemplo Como Carcaje Poder traer una banda nacional A La Paz, Baja California Sur Y esa banda comprometida Puede llevar a Carcaje O a otra banda de Baja California Sur No necesariamente Carcaje Para, para el interior Y así mismo Esa banda que ya hemos podido Y entonces ir vinculando En base, en las escenas del país En el interior sería mucho más sencillo todavía Porque las distancias son más cortas No es la misma Llevar a alguien de Puebla A La Paz, Baja California Sur Que llevarlo de Puebla No sea, no sé, Zacatecas O no sé, que quede más cerca Pero relativamente cerca Entonces, ese trabajo Ese apoyo mutuo entre las bandas Sería lo Sería una manera Muy, muy importante Y muy, muy Sería, no sería fácil Pero sí sería Un gran apoyo para todas las bandas Ese es mi punto de vista Pues Ya dije mucho sedición Pero yo voy a recomendar Bandas nuevas con mucho poder Es Disrayex De Guadalajara Es una mega bandota De Cross Deep Punk Deep Peak Punk Están Pesadísimo De Guadalajara también Lo que es 30-30 Es una muy buena banda Este La verdad Me han impresionado Cómo se han desarrollado Ahora que hemos tocado Porque nos tocó Tocar con ellos Varias veces Y ahora Hombre, andan Con todo De La Paz Por nuestras viudas Es un bando Es una banda Con un rock and roll Muy, muy Es 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 un No sé si Street Punk Punk rock Rock and roll Pero Andan en el rock Pesado Están Es una bandota Y este Pues quisiera recomendar Más bandas de allá Lo que es Este Los Malnacidos Es una banda De punk rock Melódico Muy buena Son tres locos Que están Con todo Y van a venir Llegan el 17 18 de mayo Van a tocar Con mi filismo En este evento Mi México Pun México Lindo y querido Algo así Un evento Entonces Y este Obra Negra Es una banda Es una bandota De De Street Punk De La Paz También Entonces con esas bandas Yo son las que Podría recomendar A muchísimas más Y tal vez se enojen Muchos Porque no dije más Pero esas son las que Las que puedo recomendar Yo iría de los discos Por todo el pinche trabajo Que cuesta Pues desde la composición Todo el trabajo Para llevarlos a grabar Que estar todos de acuerdo Porque hemos desperdiciado Muchísimas canciones Porque si a alguien De la banda No le gusta Si esto no Se quedan en el olvido Y ya para que Esas canciones Que ya se lograron Lleguen a Concretarse En un disco Y aunque Poco lo escuchen O muchos O se hagan Muchas o pocas copias Pero ya Pero ya está ahí Y por eso Nos hemos querido Quedar con el No Decían ¿Para qué hacen discos? Ya con el Spotify Y con esto No, no, no No, no, no ¿Cómo vas a creer Que va a cambiar eso De ver el disco Sentirlo? O de llegar con alguien Y que tenga el disco O de que va pasando Y lo pongan O tenerlo El arte Todo Y tal vez Ese sea Mi mayor orgullo Son los discos Pues mira La rola Que no Todos nos han dicho Hasta este Bernie Rotten Nos dijo ¿Sabes qué? Este es el himno De Carcajes Nunca cambies Es una canción Que es muy sencilla Que le hicimos Muy sencilla Este Y pues rapidita Nos gustó Es muy corta Y todo Pero es una rola Que Que sí Que Como que la escuchan Y Ahí te mueve Te mueve algo Y Y también Como que te Te da una No sé Un sentimiento Del pasado De cosas De recordarte De quién eres De dónde vienes Porque eres así Como eres En este momento Y sí Este Yo digo que Nunca cambies Es así como Y hay muchísimas más O sea No sé Este De nuevo disco Aunque están Unas tranquilitas Como la de Enfermos Pero mucha gente Me ha dicho Que Que Enfermos Este Le ha Le ha movido mucho La Y por última vez Es también Por última vez Es una de las canciones Bueno A lo menos No estoy diciendo Las que me gustan A mí No Pero Siento que Por ahí Que por ahí Pueden Empezar con Carcaje Nunca cambies Este Por última vez Enfermos Esas canciones Este Tenemos una Muy antes Que tocamos Muy seguido Ya no la tocamos Casi El Zapopong También está Muchísimo Muy buena También Entonces Pues esas son Las que Más o menos Con lo que se puedan Ir enganchando Con Carcaje Nos puede encontrar En la página oficial Es Carcaje Pun Rock Le pusimos Pun Rock Porque Como estamos Te digo así Aislados Entonces No hay tanto De que nos identifiquen De que se trata Esto Más o menos Ahí para ir Canalizando Toda esa energía Que se vaya Para la banda Y si Pues si hemos tenido Y también tenemos Un Face Un Face Este Normal Que es Carcaje Pun Rock Y nos está Manejando El correo Mario Carcaje Arroba Hotmail Punto com En ese correo Se revisan Inmediatamente Todas las invitaciones Propuestas Para eventos Ahí le puedo mandar Lo que es el Cresquiz Le podemos Pues todo lo que Se dé a las negociaciones Para las tocadas Y todo Ahí se pueden ver Y Este Pues básicamente En esas En esas Mario Carcaje Arroba Hotmail Punto com Este Carcaje Pun Bar Y Carcaje Pun Rock En el Face Tenemos nuestro canal También de Youtube Que es Carcaje Nada más Con las Dos Dos K Y la G Entonces En esas redes Ahí estamos Por comunicaciones Completas Bueno Palomillas Muy orgulloso Y muy contento De estar en la Ciudad México De estar en Moshpit Production La verdad que Se la rifan Estos vatos Eh Eh Lo que nos queda Despedirnos Y decirle por favor Que Le echen ganas A Rock and Roll Los que tienen una banda Echenle ganas No se que Nada más Con 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 La conformidad De tocar una vez al año En el Carnaval Por ejemplo De La Paja De tocar una vez al año Por ahí En un evento bueno Que va a ser De monedad No hay que tocar donde sea Y pues a veces Tocamos para muchos A veces tocamos para Para pocos Pero es como Mantenerse Y mantenerse activo En esto del Rock and Roll Entonces Pues ese sería Nuestro mensaje También este Muchas gracias A Fe Muerta Muchas gracias A Baja Core En especial a Chivo Y a Rafas Díaz Este Un par de carnavales Con todo Infestado Récord Bambam Récord Acracia Récord Parásitos Récord Con los Parásitos En especial Al Sergio La Neta De Corazones Todo el apoyo recibido Y a todos Los que se nos olviden Muchas gracias Y recuerden El Underground En Mosfis Can y José Con todo ¡Suscríbete al canal!